Ya nos vamos. Nos vamos de paseo. Acá de atrás de donde yo vivo. Y miren qué bonitas casas andan haciendo ya para acá, para abajo. Rufina, ¿es la casa de... ¿De este? ¿De Mamut? Mira, qué bonito la está arreglando, Edna. Y la amarilla es la de Saluquillo. ¡Guau! Miren el patio de aquí, en la parte de atrás de la casa. Ahí van todas mis amigas, comadres, sobrinas, ahijadas, nuera, nieto. Vamos para el desierto. Nos vamos sobre el sueño americano. Vamos a llegar a la casa que luego les muestro de allá de la carretera. Miren, qué bonita casa. Vamos a darle un vistazo de aquí al rancho. Ah, de aquí no se alcanza a ver la casa de Saluquillo. Miren. Hasta por allá están ya las casas aquí del Pilar. Ay, disculpen lo asoleado. ¡Guau! Miren cómo está. No, tú te quedas. ¿Eda que todas esas tierras que están ahí son de acá del rancho? ¿Todas esas, Edna? Todo, todo esto aquí, miren, es de acá del rancho. Todo. Miren. Ay, Pilar, qué hermoso eres. Y cómo te estás poniendo de bonito. Miren qué bonita. ¡Guau! Yo nunca había venido aquí a la caca, hasta acá arriba, hace muchos años que ya no vengo. Aquí vivía gente, ¿eh? Más que la muchacha ahorita está, creo, en Santa Clara. Mira las guayabas, mira. ¿Y sí tiene o qué? Ah, sí, de verdad, tiene guayaba. Qué bonito arreglo, Edna. ¿Y qué es un limón? Un limón. ¡Guau! La caca ya que sí tiene. Qué bonito. Aquí era donde sacaban el material, aquí era el famoso tepame. El tepame. Tiene esta piedrita con ese bebé. ¿Me puedo conseguir hasta el teléfono otra vez? ¿Me lo puedo conseguir? ¿Me traje para poner el teléfono? No me lo traje. Pero miren qué bonito está. No voy a salir yo mucho en el video porque yo voy a ir grabando, entonces... ¿Te vas a hacer una vida? Sí, me voy a cansar de ir así. No, pero anyway, como quiera. Vamos a ver qué tanto puedo grabar, pero la verdad les digo que el rancho está demasiado grande. No lo podemos recorrer en un solo día caminando porque hay muchas calles. Este, ha crecido muchísimo y ahora vamos acá para arriba del cerro. Ya no vamos por los pinos. O sea, como antes nos íbamos derecho, Edad. Mira los pinos, nos íbamos derecho. Y ahora no, por acá hay otra brecha, acá por la parte donde yo vivo. Ahí viene Brea con Ángel Manuel. Y ya vengo bien asoleada. Y pues como pueden ver allá atrás, miren qué bonito se mira el pilar. Miren allá. Aquí, vean. Hasta como que se le desfuerzan a uno los pies de ver. Ay, pero es bien bonito. Y aquí sacan material. Yo pensé que nos iban a ir por ahí. Tengan mucho cuidado aquí, ¿eh? ¿Quieres? Ay, mamá. ¿Cómo chinga, vía? ¿No? Sí. No te preocupes. Vamos a darles un vistazo. ¡Qué hermosa vista! Miren cómo está. Tenemos que venir en estos días. Miren cómo está este nopal. ¿Y ya está bueno, Seda? Ya. Y... Mira, qué bonita es perla. Y aquí no está nada de feo. Allá está Chama. Mira, aquí acaba. Yo creo que es lo que dijo mi compadre. Nos vieran, nos trae de una cubeta. Nos dijimos que no nopales pasamos en esa zona, ¿no? Ay, yo como a mí me encantan. Es que ya veníamos par de comer. Y después de un viento adiós. Ay, Dios mío. ¿No vienen mañana? No, los van a ganar. Ay, Dios mío. De cambio, las piernas derechas ya todo es chamacuero, pues. Para abajo. Que buena que no alcanzas a ver a su catorro. Ay, qué bonito. Camila, ya está para Camila. Camila. ¿Cómo la gente va a dormir a los nopales? ¿Qué va a ser el domingo? Sí. Miren cómo está. Ay, no. Mamá, ¿por qué no se tiene una cubeta? Mira. De veras. ¿Ya vienes cansada, Perla? También están otra vez. De veras. Wow, están todos los nopales. Están, pero bien llenitos de nopales. Nada más que no trajimos. No trajimos cubeta en qué. ¿Cuál es? En qué llevar. Ay, disculpen mi peinado. ¿Tuna? ¿Por qué están los nopales? Este, no trajimos en qué llevar nopales. Pero están los nopales llenísimos de nopales. ¿Ya van a pasar la frontera así, tía? Ay, ándenle ya, dejen y le doy la vuelta a la cámara. Ya llegamos a la frontera. No, dale que no aguantará los nopales también. De veras, ¿ira ahí está esa piedrota? Bueno, agachense, ¿eh? Y córranle de aquí para adelante. Es puro correr. No sé si agacharme o no. A ver. No, pues tú pasas así. ¿Entonces te agachaste, Yalix? No, papi, tígerita. ¿Entonces tú no te agachaste? Irina, irá a Rufina de Sinopal. Pero aquí ya está más seguro que sacarle. Sí, para sacarle, sí. Ya llegamos al risco. ¿Del tecolote, comadre, no? ¿El risco del tecolote, le decían? Allá está Chamilla. Sí, allá se alcanza la orilla de los reyes, ¿no? Ah, ¿dónde? La orilla acá en la... Ah, sí, de veras, era en la casa, miran. Los reyes, ya. Nombre, aquí hay harta carne, ¿verdad? Ese es el risco. Y por allá está un panal. Miren el panal ahí. Wow. Miren cómo se ve para allá. Ay, qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Ay, no, de verdad que es un privilegio, una bendición. Esto es lo mejor de la vida, que tú puedas disfrutar de estos hermosos paisajes, de estas tierras. La verdad que yo soy feliz como una lombriz. Lo único que no me pongo tan feliz cuando me tengo que ir para Estados Unidos, pero la verdad que... Ay. Que aquí es, es bien bonito. Miren esa piedra. Es una piedra demasiado grande. Vienen unas vacas, ándenle. Córranle. Ah, sí, son las de Che. Y póndenos, vamos a hacer. Ya están aquí. Ey, hay que dejarlas que pasen. Por aquí, por abajo. Ay, Dios mío. Cómo no miramos un tecolote. Miren, les voy a enseñar unas vacas que vienen por aquí. Ay. Vaca. Vaca, vaca. Una vaca, pinta, lechera. Sí, yo le... Tú, William. Imagínense, aquí por este caminito vienen estos animales, miren, de comer. Ay, no. Pásale, mijo. Pásale, pásale. Vaca. Ay, vienen una vaquita. ¿Y cómo es que el señor José Pantoja puede traer estos animales a comer por este lado? Vamos a caminar. Ay, una entrevista. Aquí vamos a entrevistar al señor José Pantoja. Diga hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sigamos. Vamos a ver. Pásale. Salud, Kiyo. Yo lo que todavía no puedo creer es que aquí siembra la gente. Miren, ahí hay maíz. ¿Cómo le harán para sembrar ahí? Baja un arroyo y pásale. Por aquí baja un arroyo cuando llueve. Claro, ¿verdad? Tiene que llover para que baje. Ay, no. Miren. Ay, Dios mío. Todo el mundo va caminando bien y solamente yo voy. ¿Eh? A ver. Y solamente yo me vengo a tore y a tore. A ver, bajen si puedes. Ay, Dios mío. A ver, contra la luz ya. No sé si se ve bonito. Ya vamos para arriba. Ya. Ahí va. Ay. Ay, Dios mío. Hola. Saluden. Ya van jalando a Perla. Aquí me van a jalar a mí. Ay, espérame. Caminale. Vámonos, vámonos. Vámonos. No me vas a ir a soltar, William, ¿eh? No. Ay. Porque entonces sí me doy en toda la torre. Ay. No me sueltes. Ay. Miren, la tierra está bien suelta. Ay, Dios mío. Ay, qué bonita experiencia. A ver, ahorita voy a grabar ahí. Ay, no. De verdad que yo vengo disfrutándolo. Aunque venga bien asoleada, pero. Sí, porque William nos viene jalando. Miren. ¿Qué bajan por aquí los animales? Ay, Dios mío. Pobres animales, miren. Ay. Ah, sí, Edda, por eso. Ay, yo la verdad estoy. José se fue a las carreras y hubiese venido, se veía. ¿Ya quieren, Bray? Estamos descansados. Clarita. ¿Ontas? Arriba de una piedra, miren. Cuidobre. Ay. Ay, Dios mío. Miren, hasta Ángel Manuel viene aquí con nosotros. Bebé. ¿Bien contento? Sí. Ay, miren las piedrotas. No, se ve allá arriba del riz. Miren. ¿Está riendo, papi? Ya se ve cómo la bebé está mal. Miren cómo se anda bajando, Clarisa. No, ella es Yaritza. Yo soy Yaritza. Ah, sí. Qué bien posas, Perla, para las fotos. Yo también quiero una foto ahí. Ahí. Hola. Ay, señor. ¿Están allá arriba? Están allá arriba, más para arriba. Las del... Las Ibu Chito están allá. ¿Por dónde nos vamos a ir, William? ¿Por aquí? Por la mamita. Ah, sí, yo pensé que por eso nos íbamos a ir al rizco. Ay, hay un animal, mira. Me espanto. Anda llenas. Sí, quítamelo, pues. No, pero esto allá son hierbas. Oh. Es de ocho. Ay, miren qué bonita experiencia estamos pasando. Nos estamos divirtiendo mucho. Y es algo bien bonito poder disfrutar de todo esto. Y disculpen como hable, pero no fue fácil subir. Y miren, ya para acá siembra la gente. Y aquí ya siembra la gente. Uy. Todo por aquí. Miren, ya todo ahí la gente siembra. Ay, qué bonito cielo. Miren, guau. ¿Sí lo ven qué aborregado está? Ahí está la cibuche ese. Y ahí está William. ¿Con la mochila de quién, William? De Dora. Con la mochila de Dora. Aquí es donde vienen al almuerzo las señoras del rancho. Miren. Aquí. Sí, aquí es donde calientan el almuerzo. Ahí se comen su naranjita. Y ahí yo si no más, si no mal no me equivoco. Tienen niños chiquitos y allá es donde los ponen, ¿verdad? Miren. Ay, Dios mío. Aquí ha salido de venga. El de la casa, ¿sí viste? El que está afuera de la casa, ¿cómo está? Bien lleno. Voy a poder apreciar, a ver, sí. Miren, si alguien se acuerda de las limillas, a mí me encanta el agua de limillas. Guau, y está bien grande esta máteda. Y además están unas grandotas. Ay, qué bueno. Miren, estas son las limillas. Están bien ácidas, bien ricas. Lo que pasa es que se quemaron y volvieron a ratoñar y están chiquitos. Así verdes también están buenas. Por aquí pasan los carros, ¿eh? A esas tierras. Hay brecha. Aquí están, miren, los rodados de los carros. Le viene y se le va a sacar hasta las tripas. Miren, por aquí pasan los carros. La gente, de luego, cuando ya cosecha o que van a tirar polvo, como está muy parado el cerro para venir con los animales cargados, pues se vienen en sus carros. Ya llegamos aquí. Ay, qué bonito. Miren, este árbol es de capulín. ¿El otro también era? No, el otro es un sauce. Ah, sí, este sí. Hay tres capulines. O sea, que venir, ¿sí se llenarán? Sí, yo me imagino que sí, porque estos que están en el cerro se dan mejor que ni los que tiene uno en la casa. ¿Uno, no, Gonzalo? El que está allá abajo, por ahí salen, allí por... El tepame. Está bien lleno. Oh, sí, eso siempre se llena. Y cómo se llena, no apunta. Y que me caiga. Miren, Perla, ¿cómo trae Ángel Manuel? Ya las trae de afuera. A ti una vuelta. Ya andamos bien cansadas. Ya estamos aquí descansando. ¿Y todas se fueron para allá y está sola acá? Ay, sí, me dejaron sola acá. Me discriminaron. Pero ahí les voy para allá. Vámonos para allá. Miren, Perla. Ay, qué bien. Ay, nos la estamos pasando. ¿Cómo se la están pasando? Súper. Súper. Todas están al cienón. Ay, qué chulo. Mi bebé, pinche. Voy a meter la mano. Pásame mi naranja. Príncipe. Una naranjita. ¿Dónde está el príncipe rojo? Ángel Manuel. Ángel Manuel. Miren. Es imposible poder tener todo el rancho en cámaras porque los pinos tapan. Le voy a acercar un poquito. Miren, este es el pilar. Y hay casas ya que abajo, abajo de los pinos. No tan cerquitas, pero... Pero sí. Le voy a dar primero una en la parte de arriba y luego me voy a regresar para abajo. Y ahí vive una amiga mía. ¡Ahí voy! Miren. Ay, no, no saben cuánto hemos caminado. Hemos caminado demasiado. Miren qué bonito se ve. Ay, no. ¡Ay, no! Hermoso, hermoso, hermoso. Ay, ojalá que se haya podido ver todo. Ya vengo bien cansada. ¿Dónde vas a verla? Allá está. Ay, aquí está Maritza. ¡Vámonos, pues! Vámonos. ¿Por qué hay leña? Ay, ya vengo siendo despeinada. Miren, aquí todos esos pinos se quemaron. Pero este era el rancho. Era un rancho tan bonito porque teníamos esto aquí como turístico. Porque venía gente de otro lado, de otros ranchos. Venían de escuelas y todo. Venían a hacer fiestas aquí arriba del cerro. Los maestros nos traían de educación física. Nos traían para acá. Venía mucha rancherada. La verdad que aquí era bien bonito, pero como en todos los lados, ya saben que hay niños traviesos. Le prendieron, no sé si calentarían. Pues eso ya hace varios años. Prendieron, yo creo, para calentar comida, no sé. Y se les fue la lumbre y se prendió todo el cerro. Y toda la gente vinimos, porque yo digo vinimos, porque yo también vine en animales, porque no teníamos en ese entonces agua en la casa. Y por allá, miren, ¿dónde, dónde, 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 por ahí se ve la presa. Y desde allá iba uno a traer agua en los caballos, en las burras. Hasta con cubetas subían los caballos, no pudimos apagarlo. Después, volvimos a plantar. Y también digo volvimos, porque yo también participé. Plantamos, no sé cuántos, pero fueron bastantes. Y no se dieron los pinos, ya no. Ah, sí es cierto. Miren, les voy a enseñar aquí un pinito chiquito, ¿eh? Todavía están. ¿Estos fueron los que plantaron? ¿Estos fueron los que plantaron hace poquito, no? A ver si sí se ve. Ay, un tan, un tan, un tan, no lo veo. ¿Un tan que? ¿No se ve mi mano? Ah, sí, míralo, aquí, 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 aquí está el pinito. Ay, mi niña. Y este, todavía hay pinitos chiquitos. Pero ya no es lo mismo, porque imagínense. Fue una cosa tan triste que se haya quemado. ¿Esto le da una vista tan bonita al rancho? Ojalá y puedan, puedan apreciar algo que tiene este rancho. En, 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 pues sea de toda la rancherada. No sé si comentárselos o lo notarán, hija, de lo que tiene este rancho. De diferente de los todos. Miren. No sé si puedan ver a lo que me refiero. Este rancho tiene muchísimos árboles, ¿verdad? Todas las casas tienen árboles, todos los patios. Este rancho está lleno de árboles. No sé si es buena la tierra para los árboles, no sé. Pero, este, sí, lamentablemente se, se quemaron los pinos. Los quemaron, más bien dicho. Ya salimos a la brecha. Aquí es una brecha donde suben los carros para las tierras que andábamos allá. Todavía más para arriba el pino. ¿Era para la mera arriba? Por ahí vienen mis compañeras. El pino que está en el arbolito como ese. Ese está arriba. O ese que está en el primero aquí abajo. Aquí vamos. ¿Qué, quieren ir a ese pino o qué? ¿Quieren ir al pino? Y, pues, este, hoy decidimos venir para acá. Como mi comadre nos invitó a comer, a almorzar menudo, pues dijimos ya que andamos de una vez aquí, vamos a grabar el rancho. Y también, este... ¿Un gato montés? ¿Un gato montés? ¿Qué tamaño? ¿Grandotote? ¡Guau! Este, y, pues, ya le dije a Rufina que si veníamos a grabar. Y dijo, sí, hay que invitar a tu comadre. Y dijo que sí. Y, entonces, pues, hoy nos vinimos todas. José no vino porque se fue a las carreras, pero a lo mejor ahorita llega. Y ahorita... Vamos, tíralos. ¡Ya vénganse! ¡Se nos va a hacer noche! Este video va a ser súper largo. No, este video yo creo que lo voy a dividir en dos partes. Porque yo pienso que sí va a ser más de una hora. Más, yo pienso. Y, entonces, mejor lo voy a dividir en dos partes. Porque, si no... Una se tarda mucho en subirse. Y otra que la gente no le gusta... Ah, bueno. A mí no me han dicho nada por mis videos, que son muy largos. Pero a lo mejor a la gente no le gusta ver videos tan largos. Porque, pues, en veces uno no tiene tiempo de estar viendo los videos. A ti te... Bueno, a Yaritza. Yaritza, ¿verdad? Yo me confundo con los nombres de las hijas de mi comadre. Porque tiene una Maritza, una Yaritza y una Claritza. Y me confundo. Ahí está William, que va a ser un columpio. ¿Se atoró? Sí. Miren cómo se ve aquí. Esto aquí estaba forrado. Ajá. Este árbol está todo quemado. Oiren, así... Para que vean que no es mentira, donde se prendieron. Miren. Todos están quemados. Todos fumados. Y por allá vienen las señoras. Por ahí se ve la capilla. ¿A qué horas, Perla? Ave María. Estos arbolitos son nuevos. Este árbol es nuevo. Y este que está aquí también es nuevo. ¿De quién es ese solar que está bardeado aquí lo luego, qué? Este. Ese grandotote. El de la puertita azul. ¿De los lados? Ay, qué es el de la morra. Sí, es el de la hermana morra. Ay, no. El rancho está bien bonito. Sí. ¿Quiere que se ve la casa de Carmen? ¿Sí? Que no. Nada más grabé de la mitad. Uy, para acá. Me faltó para acá. No, Rufín hace muchísima calor y está demasiado grande. ¿Cuándo lo camina uno? Todos esos pinos están secos. Porque se quemaron. Miren, aquí todavía... Sí, ya van los nuevos. Sí, ya van los nuevos. Ojalá que sí. Miren, ahí está un pedo, un troncón quemado. Miren, todos esos arbolitos son nuevos. Ay, ay. Todos estos son nuevos, así que vamos a esperar que todos se den. Porque la verdad que este rancho, de verdad que este rancho es de puros árboles. Este rancho son puros árboles, miren. Y en todas las casas, en todos los patios tienen unos arbolotes bien grandotes. Miren las casas que ya están aquí en la mera orilla. Por acá, de este lado, hay más casas todavía. Mamá, la casa está en el detalle. Que tiene una casa pegada a la... Ahí llegó a España. Qué bonito es el entrar del pilar, ¿eh? Es puros árboles por ahí. Ay, cómo no pasa ni un carro. Para que vean. ¿Por qué iba pasando luna? Pero ya no lo alcancé a grabar. Miren, quiero... Sí. Quiero enseñarles que miren dónde está... El rancho está allá. Y miren estas casas dónde están. Y acá, mucho más para acá. Nomás que no sé qué decir como cuántos kilómetros ya fuera del rancho. Hay también casas. Miren, acá está una vecindad de Los Contreras. A ver si por aquí la... Yo creo que de Los Tinaco se va a ver, ¿eh, William? De ahí se miran mejor. Ah, pues mejor de ahí se las grabo. Miren, ahí viene un carro. Fíjense por dónde va a pasar, ¿eh? Písale carro. Ahora sí va a pasar un carro, Perla. Miren, esa es la entrada al rancho. Ah, no se alcanzan a ver. Se van a ver unos caballitos bien chiquitos. Ahí viene un carro, ¿eh? Uy, ese carro. Mírenlo, por ahí va a pasar. Para hacer la entrada al rancho. Miren, acá está una casa, ¿eh? Es que ya quiero grabar hasta que lleguen los Tinacos, pero me gana la curiosidad. A medio cerro no hay rancho, no hay nada. Miren, acá está un Tinaco. Y esas casas son del Pilar también. No, pues no voy a hablar, no voy a hablar. No voy a hablar. No, 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 no. No estoy diciendo nada. ¿Eh? Ay, de verdad. Sí, ya mire. Allá están las letras. Nomás que no se puede ver porque... Miren, ahí está un Tinaco. Miren, acá ya llegamos al otro. Ya llegamos al otro. Y acá está una cueva, ¿verdad? Miren, y aquí está una cueva. Ay. Yo no me voy a pasar. No está onda. Ay. Ah, miren ahí. Ahí se echa su breva. Ahí descansa. Oye, ahí está la escalera. ¿Quieren ir a la costa aquí? Allá se ven las letras. No se ven por la luz. ¿Qué, mi amor? Deme. El niño trae hambre. Miren. Miren. Ya nos vamos. Ya, ya, ya. Ya nos vamos. Ya nos vamos. O sea, ven la treva de la mano y ya está viendo así. Este la ha brecha ya. Ya nos vamos. Nomás que ya no va a poder grabar porque ya traigo a Ángel Manuel. Ya no quería andar. Y aquí lo llevo. La luna. Y se ve bien grandota. Déjenme ver si la puedo acercar. ¿Se van a salir a la pateca? Sí, miren. Ahí está la luna. Bueno, ¿le van a salir? Ay, no, no. Tómese su slechita, mi amor. ¿Ni una? No. ¿Eh? Ahí está el rancho. ¿Qué boca de mi mamá? Cueva ya ahí, miren. Yo creo que hay para acomodar aquí, papi. ¿Qué van a estar rollo? Pues acá está otra, Rufina. Ahí está otra. ¿Vamos por aquí? ¿Vamos por ahí? ¿Se van a volver a ir, eh? ¿No está a suicidio? Ya vamos a caminar. Yo me voy por ahí. Ahí las espero. Bueno, que además vayan por donde quieran ya. Vamos, pues. Por donde les dé su gana. ¿Por acá dicen que los perros se dejan ir? ¿Por dónde? ¿Por qué no vamos a poder correr? Por aquí. ¿Por qué dejamos así de allá? Por aquí, por arriba. Nomás ya no me vuelvan a invitar. Cuállame. Ay, vamos a volver a bajar por entre piedras y todo, digan. Ahí por allá todavía más parece. Otra calle. La que está acá para bajar del cerro, de los pinos. Ya no es nueva la calle porque ya tiene muchos años que ya acá viven la gente. Está acá. Vean. Ya, Clara, creo que la pala se queda. Ah, de veras, qué rito de la lámpara. Mira esa durazno. Está bien llena de durazno, ¿se da? Sí. A ver, vamos a ver si podemos robárnoslos. Sí, miren, por este lado nos los podemos robar los duraznos. ¡Guau! Esta casa es nueva. Ah, sí, esta casa fue la que se miraba de la preceda. Ajá, todavía no le echan el colado. Está peli en los ojos. Van a colarla. ¿Esta es su cuarto? ¿Y el castillo? No, está muy grande. ¿Esta es su cuarto? Sí. No, pero que no se quieren volar el alambo. Mira la casa otra. ¿A poco nadie vive en esa casa? No. Está solo de... ¿Por qué? De fuera. Está la casa. Clara viene encontrando. ¿Por eso qué? Miren, esta es otra calle. Bueno, yo creo que ahora sí ya va a ser todo por este video. Va a ser un video súper largo. Y si lo divido en dos, pues a lo mejor en un pedazo no van a ver que me despidan ni nada. Pero, pues muchas gracias por ver mis videos. Gracias por el apoyo. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Dejar su dedito arriba. Y nos vemos en el próximo video. Por acá se escucha José con su sonjonete. Córtala, vamos a caer a pros. Pedrados. Bye. Bye, Brent. Clarita. Así que nos vemos. Saludos. Adiós, Clarita. Adiós. 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 Eso. Eso.